Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola a todos, bienvenidos Empezamos ya la sartén por el mango Y ustedes saben que siempre lo hacemos con la intención de acompañarlos De inspirar a quienes están buscando de qué manera pueden darle un giro a sus ingredientes De generar comidas, almuerzos o reuniones Pues que simplemente congreguen a la gente alrededor de una receta Que no tiene que llevar los ingredientes más complicados Ni ser la más sofisticada para hacernos felices Y para ayudarnos a celebrar los momentos en que podemos compartir con los nuestros Así que el día de hoy voy a compartir con ustedes Es mi receta, muy sencilla por cierto De una especie de quesadillas que van a ir además Con un salteado de carne, cebollas y pimientos Y acompañado de un muy buen guacamole Entonces bienvenidos, sin más Las gracias por estar ahí A quienes nos sintonizan no solamente a través de la señal de Teleantioquia Sino también a través de la señal de Caracol Internacional Pero gracias especialmente a quienes se toman el trabajo de escribir De escribir al correo o de escribirnos al Facebook Y de mandarnos los saludos y sus ideas Y el impacto que tiene el programa a la hora en que ustedes cocinan Así que, como yo soy la encargada Empiezo a contarles qué ingredientes vamos a utilizar El día de hoy en esta propuesta Para las quesadillas con lomo de res, cebolla y pimentones Vamos a necesitar unas 10 o 12 tortillas de maíz Necesitamos también una taza de queso tipo mozzarella rallado 200 gramos de lomo de res en julianas Una cebolla blanca mediana en julianas Medio pimentón rojo y medio pimentón verde en julianas Cilantro al gusto Necesitamos ají picante o un chile En México utilizan mucho el chile poblano para ese tipo de preparaciones Así que si lo pueden conseguir es el ideal Dos dientes de ajo Media cucharadita de orégano seco Sal gruesa o sal de mar Aceite vegetal Uno de girasol estaría perfecto Y vamos a acompañarlo con guacamole y crema agria Más adelante les doy los ingredientes detallados del guacamole Y de cómo hacer la crema agria que es súper fácil Voy a empezar con la preparación de la carne como tal Y a este guisito que queda Súper rico Hoy lo vamos a acompañar con tortillas de maíz Pero va también por ejemplo aquí en Antioquia Con nuestra arepita de maíz Bien tostada en la noche Que no nos queremos complicar cocinando Queda perfecto hacer una preparación como esta Y servirla sobre una arepa Ya van a ver Tengo lomo de res Es decir es la parte más fina de la res La ventaja de esta preparación es que me permitió usar Incluso gran parte del cordón Que por lo general lo reservamos solamente para sopas O que incluso dicen que es para goulash Yo mezclé parte del lomo fino y parte de lo que era el cordón del solomito Intentando pues eliminar la mayor cantidad de grasa posible Estoy agregando sal Buena cantidad de sal porque quiero que quede muy rico Y es sal marina Que tiene digamos un sabor más concentrado Es una forma muy saludable de utilizar este ingrediente Tiene menos yodo también Entonces Sala bien rico Y cuando se sienten esos cristales de sal en la comida Me fascinan Así que Sal Pimienta También en pimienta negra Me gusta mucho más cuando está recién molida Incluso les doy una clavecita Porque a veces las pimientas permanecen guardadas mucho tiempo Para activar el aroma de la pimienta Y como que toda la potencia Pueden poner los granitos sobre una sartén O en una lata de horno Y llevar a calentar un poquitico Esto en general funciona con todas las especies Las especies que están secas Que están deshidratadas Y que llevan buen tiempo ya Tanto en el supermercado como en nuestra casa Y uno siente como que la especie está un poquitico dormida Entonces para despertarla y activar toda su potencia Calentarlas un poquito Sin necesidad de tostarlas mucho Va a ser pero perfecto Solamente estoy aderezando un poquito la carne con sal Pimienta Un toque de orégano El orégano está seco, deshidratado Lo pueden hacer ustedes mismos con el orégano fresco en la casa Con lo que les queda en general de las hierbas Lo pueden poner digamos sobre una lata de horno Y ponerla en la mínima 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 temperatura Así conservamos por mucho más tiempo Hasta que estén bien crujientes Después simplemente las desintegran así Y las guardan en frasquitos esterilizados y bien lavados Y así vamos a tener siempre siempre Todo el sabor y el aroma de las hierbas Como si estuvieran fresquitas Tengo que tener una sartén que esté bien caliente Porque lo que quiero hacer es sellar bien la carne Que me forme una costra externa Y adentro quede la mayor cantidad de jugo posible Es decir, no quiero que se me cocine aquí Sino que se me saltee y se selle Entonces a veces me preguntan ¿Cómo hago para saber cuándo es el momento? ¿Cuándo la sartén está bien caliente? Es muy fácil por lo general Aunque uno va tomando digamos resistencia al calor a veces Pero por lo general si nosotros ponemos la mano más o menos a estos centímetros Unos dos, tres centímetros y ya no toleramos por diez segundos Ya no toleramos el calor es porque ya hay fuego suficiente Hay temperatura suficiente y pues lo que va a generar es esa reacción de costrica En las proteínas o en las carnes o de sellado que es lo que queremos Quiero bien caliente A veces también empezamos a ver que la sartén empieza a humear un poquito Y es la idea Igual si esto da temor Si el tema del humo tampoco es muy notorio Pues nunca está de más Probar un poquito y escuchar Hay que cocinar con todos los sentidos Ahora escuchen esto Sienten Cuando cruje de esa manera Definitivamente hay una buena temperatura Esto significa que va a haber un sellado maravilloso En las proteínas, en las carnes Así que ahí está Una clavecita también que puede ser muy sencilla Puede sonar muy sencilla Es el tema de no agregar todo al mismo tiempo Porque tengo la carne Que seguramente viene del refrigerador Está fría En contraste con la sartén Pues obviamente me va a bajar la temperatura de sartén Es decir, lo agrego todo al mismo tiempo Bajo demasiado la temperatura Y no logro el efecto de sellado Que estoy buscando De manera que es bueno A la hora de saltear o sellar Ir haciéndolo por etapas Con toda la paciencia del mundo Para lograr lo que deseamos Miren aquí Que hay otra cosa Que siempre les cuento en mis talleres Que por lo general Van personas que están empezando a cocinar Que a veces tenemos mucho susto de hacer las cosas Y mucha ansiedad y muchas ganas La tendencia o el instinto natural Cuando ponemos algo en la sartén Es a revolver inmediatamente Y pensamos que mientras más revolvemos Y más revolvemos Más rico queda En este caso Lo que quiero es sellar la carne Si yo me pusiera a revolverla toda de una Lo que voy a hacer es que le voy a soltar los jugos Entonces aquí la dejo Y casi que me olvido de ella Un rato Hasta que pueda moverla O sea Con la misma sartén Dándole vuelta O salteándola Con la misma sartén O ayudándome pues De cualquier utensilio Para hacer menos escándalo también En la cocina Voy a continuar sellando la carne Y mientras la carne va sellando Por aquí les cuento Un tema de las tortillitas Estas son tortillas de maíz Maíz Vamos a encontrar en el mercado Dos tipos de tortillas Las tortillas de trigo Y las tortillas de maíz Digamos que en México Vi que se utilizaban las dos Casi que por igual A pesar de que la harina Es un ingrediente Que llevaron los europeos O que trajeron los europeos A estas tierras americanas Y el maíz Si es un producto nativo Nuestro Estas son tortillas de maíz Maíz Lo que hacen es que cocinan el maíz Que para nosotros vendría a ser como el mote El maíz así entero Lo cocinan con cal Y eso se llama nixtamalizar el maíz Lo cocinan con cal Después lo escurren Lo secan muy bien Y lo procesan Y forman estas tortillas Como en aparaticos muy parecidos A nuestras pataconeras Simplemente que aplaste bien Y con ayuda de bolsitas Para que no se desbaraten Así de fácil se pueden hacer Las tengo Para que no se me pongan tan secas En un pañito húmedo Para conservar la humedad de las tortillas Y así las voy a tener Hasta el momento en que las vaya a cocinar Porque las acabo de sacar Del refrigerador Miren aquí está la carne Que tome un color bien bien lindo Y voy a empezar a incorporar Los otros ingredientes Esto es supremamente fácil de hacer Quiero que el ajo Empiece a perfumar mucho la preparación Así que le voy a poner Dos cabecitas de ajo Y verán que las tengo bien gruesas Mientras el ajo se activa Mientras empieza ya a tomar su color doradito Los invito a esta pausa Que no dura nada Y regresamos con estas quesadillas Miren que rico Aquí va la carne Va con el ajo Lo que no puedo permitir Es que el ajo se me vaya a poner negrito Porque ahí es cuando se empieza a amargar Y las cosas no salen tan bien Pero si lo pongo desde este punto Pues me va a ayudar a llenar la carne De ese sabor todo perfumadito Todo rico Y va a activar Digamos el sabor Mientras tanto voy a ir trabajando Las tortillas Es súper fácil de hacer Esto me encantó Normalmente las quesadillas No tienen todo este relleno Yo estoy haciendo digamos Una mezcla de Porque lo que vi mucho allí En las plazas En los mercados de México Eran simplemente las tortillas Rellenas con un queso blanco Muy muy rico El queso de cajeta Si mi recuerdo No me falla Y lo que hacían era Las tortillas En muchos casos Las cocinan al vapor Las mantienen calientes Digamos en el comal Muy muy ricas Pero también a veces Las fríen Y las dejan crujientes O a veces Como este es el caso Las sofríen Para que ellas queden Muy muy ricas Pero se dejen doblar También y rellenar Que es lo que voy a hacer acá Voy a poner ahí Aceite Como vieron Voy a agregar la tortilla Y apenas esté como mojadita Como para darle La vuelta Le voy a agregar El queso Y ya van a ver Lo que va a pasar tan rico Normalmente Lo podrían Que es un poco de ají Doblar Y ahí tienen una quesadilla Lista Mientras la tortilla Toma textura Regreso a mi preparación De las carnes Carnes Ajo Agrego cebolla blanca En plumitas Lo bonito es que Miren que este es un plato Que tiene los colores De la bandera de México En los tres colores El blanco El verde El rojo Cocina muy festiva Muy muy bonita Pimentón rojo Pimentón verde Voy a añadir solamente Un toque extra De sal y pimienta Si la opción Es el tema Del ají Pueden agregar El ají En este punto Entonces Voy a Hacerlo Tengo por aquí Un poquito De chiles Deshidratados Los voy a activar Ahí también En esta preparación Y estamos Por aquí retomo Miren la tortilla La voy a Dar vuelta Y tengo el queso Por este ladito La idea Ojalá tener una sartén O una plancha Más grande Que nos permita Trabajar Más al tiempo Le voy a poner El queso Y en el momento Solamente en la mitad En el momento En que empiece Como a derretirse Le agrego ya La mezcla Que estoy haciendo La doblo Y se terminan De cocinar ahí Eso queda Riquísimo Y miren Que no nos demoramos Absolutamente nada Haciendo una fiesta De sabores Bien bien rica Tengo cilantro Que voy a agregar A la preparación De la carne Solamente Un poquito picado Pero que Que se sienta Este ingrediente Que le da Un toque tan rico Y acá Regreso Miren que el queso Ya se está derritiendo No debo permitir Que la tortilla Se me tueste Completamente Que quede flexible En este punto La voy a rellenar Que rico A dolar Y ahí voy Voy a ir haciendo muchas La voy a escurrir La voy a reservar Y voy a ir haciendo muchas El queso se derrite De una manera Maravillosa La próxima No la voy a dejar Tostar tanto Para que se permita Trabajar bien Que rico Voy por más Vamos por más tortillas Y vamos a hacer Y los vamos escurriendo En un papelito Absorbente Para que después A la hora de llegar A la mesa Las tortillas No lleguen Muy remojaditas Esto Acompañado Con la salsa roja Con la salsa verde De tomatillo Tan típica De México Les digo Que es absolutamente La locura Así que Vamos con paciencia Nuevamente Otra quesadilla Esto ya lo bajamos Del fuego Tengo una quesadilla O una tortilla Y agrego Buena cantidad De queso fresco No la voy a dejar Dorar Para poder manejarla bien Hasta aquí vamos Si o no Pueden sustituir La carne Por pollo Con pescado Queda riquísimo Queda riquísimo Con camarones O simplemente Como les decía Un poco de queso Y aquí Serán suficientes Para tener una preparación Muy muy rica Muy descomplicada Y muy festiva Hay muy de compartir Muy informal De comer con las manos Vengo acá Tomo mi tortilla Doblo Y estamos listos Voy a hacer varias Varias Porque hoy somos muchos Los que vamos a comer Entonces voy a hacer varias Y nos vamos Con el guacamole Que es súper fácil de hacer La sartén por el mango La sartén por el mango Bien El aguacate Siempre es una lotería Como decían Un tiro al aire Que salga un aguacate Bien rico Que esté en el punto De maduración Perfecta Lo voy a Simplemente rayar Para poderlo porcionar Tengo en el molcajete O en el mortero Voy a agregar La cebolla La mitad de la cebolla Que les voy a dar Ya en segunditos Para los ingredientes Y le voy a agregar sal Y voy a ir Si fuera Ajil Si le van a agregar ajil Pueden agregarlo En este punto Y voy a ir Presionando un poquito La cebolla Para hacer una especie De pasta Con ella Y mientras yo hago esto Veamos los ingredientes Para el guacamole Para el guacamole Necesitamos Media cebolla blanca Finamente picada Un aguacate maduro Un tomate maduro Finamente picado Dos cucharadas De zumo de limón Sal Pimienta Ají al gusto Y cilantro fresco Tengo que aclarar Que hay muchos tipos De guacamole Digamos que el más sencillo Uno de los más sencillos Es este Incluso muchos No le agregan tomate Eso ya se los dejo A su gusto Entonces lo primero es Dejar que el molcajete Tenga su buen buen sabor A cebollita Para que todo quede Muy aromatizado Voy a agregarle El aguacate Y lo voy a presionar También Con un poquito De sal Para obtener No me gusta tampoco Que quede muy pasta Que quede muy procesado Pero para obtener ya Esta salsa Que es tan rica Que va tan bien Con todo Acompaña Rico, rico Estos tacos Estas quesadillas Más bien que hoy Estamos compartiendo Que aquí a propósito Ya están Ya las escurrí Ya las tengo ahí En filita Muy juiciosas Esperando El resto de ingredientes Una vez que ya tengo Presionado El aguacate Y como les decía Me gusta dejarlo Un poquito rústico Que se vea brusquito Hay quienes lo licúan Incluso Voy a añadirle Sumo de limón Uy, que rico Sal Pimienta Y cilantro Eso va a ser todo Sal Cilantro fresquito Y estamos listos Con este guacamole La cebolla Que había reservado Ahí sí Agrega un poquito Para que se sienta Y el tomate Al que le retiramos Las semillas También Ya al final Este sí No lo voy a A procesar Con el mortero Sino solamente Así A mezclar Entonces ya tenemos Una presentación Muy colorida Y muy rica Me falta el cilantro Unas hojitas de cilantro Que se sienta entera Y mientras tanto Les cuento que para la sour cream O para la crema agria Pueden tomar un poquito De crema de leche Pueden tomar Un poquito De zumo de limón Y un poquito De cebollín Sal Pimienta Si quieren también Y así tener una cremita agria Muy rica Para bañar Esta preparación Tengo crema de leche Tengo Zumo de limón Un poquito de sal Y cebollín picado Así tengo una crema agria Con una textura muy rica Muy líquida Que es lo que quiero Justamente Para bañar mis taquitos Entonces aquí Voy a hacer una filita Con el guacamole Mientras yo les recuerdo Que pueden encontrar Esta y todas nuestras recetas En el Facebook De La Sartén por el Mango Entran y dan click En me gusta Para poder opinar Para poder hacer los comentarios Y consultar todas nuestras recetas Tanto en el muro Como en las notas Ahí las encuentran todas Ahora si quieren buscar Las preparaciones Digamos En orden Alfabético En orden por categorías Entran entonces a mi página Que es www.lucerovilchescocina.com Y encuentran Todas las preparaciones Que hemos hecho En el programa Aquí le voy a poner Un poquito de La crema Y pueden hacerlo Con una michelada Si quieren una michelada Digamos diferente Le ponen No solamente limón y sal Sino que le ponen Unas gotas de tabasco Y lo michelan el vaso No solo con sal Sino también Con una mezcla de sal Pimienta Y un ají en polvo Así tendrán Una michelada Endiablada Deliciosa Para compartir Y disfrutar Aquí está mi propuesta De hoy Espero que les haya gustado Saben que Cocino con mucho amor O trato de planear Las recetas con mucho amor Para todos ustedes Los quiero Que les quede todo muy rico Y nos seguimos viendo Chao Para nuestra receta de hoy Sazonar bien El lomo de res Con sal Pimienta Y orégano deshidratado Agregar el ajo Y dejar activar Por unos minutos Añadir la cebolla Los pimientos rojo Y verde En julianas Y dejar cocinar Durante un par de minutos Apagar el fuego Agregar cilantro fresco picado Y está listo Aparte en una plancha O sartén antiadherente Agregar aceite Y dorar por ambos lados Las tortillas de maíz Agregar queso Y cuando el queso Empiece a fundir Cubrir con la mezcla De carne Cebollas Y pimentones Doblar las tortillas Escurrir en papel absorbente Y servir acompañado De guacamole Y crema agri al gusto Para el guacamole En un tazón O un molcajete Presionar la mitad De la cebolla Y el ají Hasta formar una pasta Añadir el aguacate Y machacar Hasta integrar bien Reservar Dos cucharadas de tomate Y agregar el resto El cilantro El jugo de limón Junto con la sal Luego dejar reposar Unos minutos Y servir Añadiendo el resto De la cebolla Y el tomate Y el otro De la cebolla Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango